Esta semana estoy en una nube. El Screen Brief recibe al mismísimo Capitán América. Vamos, que me he puesto nerviosa solo de pensarlo. Soy Nuria Hernández y este es tu resumen semanal de cine y televisión en IGN España. Chris Evans con mallas, un sueño, y Scarlett Johansson, para vosotros, también ajustadísima, que no está nada mal la chica. Ahora es el momento de disfrutar de una nueva aventura del Capitán América en la gran pantalla. Tras los devastadores acontecimientos acaecidos en Nueva York con los Vengadores, Steve Rogers, alias el Capitán América, vive tranquilamente en Washington DC intentando adaptarse al mundo moderno. Pero cuando atacan a un colega de S.H.I.E.L.D., Steve se ve envuelto en una trama de intrigas que representa una gran amenaza para el mundo. Se unirá entonces a la viuda negra para desenmascarar a los conspiradores. Cuando por fin descubren la magnitud de la trama, se unirá a ellos también el halcón. Los tres tendrán que enfrentarse a un enemigo inesperado y extraordinario, el Soldado de Invierno. Recuerda, ya están los cines para que pases un par de horas de pura adrenalina y diversión. Aprovechando que esta semana llega a las salas Capitán América, el Soldado de Invierno, ¿qué te parece hacer un repaso a los mejores cómics de este personaje? En IG, en España, nos encanta el cine, pero también los cómics y el Capitán América nos ha dejado grandes momentos también sobre el papel. Tenemos preparado un súper reportaje con los 15 mejores cómics del superhéroe, que van del Soldado de Invierno, sobre el que versa la última peli, la saga de la Bomba Loca, el Imperio Secreto o la extraña muerte del Capitán América. Los amantes de los cómics, estáis de enhorabuena esta semana. Para seguir con esta idea de los macizos en mallas que salvan al mundo de villanos malos malísimos, tenemos un tráiler solo para ti que te va a dejar con ganas de muchísimo más. Es hora de disfrutarte el segundo tráiler de X-Men Días del Futuro Pasado, la nueva entrega de la franquicia Mutante procedente del mundo de los cómics de Marvel. Brian Singer vuelve a dirigir a un elenco coral para dar vida en la gran pantalla a la lucha por sobrevivir de esta especie casi en peligro de extinción. En el tráiler, que puedes ver en IG en España, el profesor Charles Xavier advierte a Lobezno de la necesidad de viajar en el tiempo para acabar con una guerra que hace peligrar la existencia Mutante antes de que dé comienzo. Para ello, Logan tendrá que buscar en el pasado a los jóvenes Profesor X y Magneto para que juntos colaboren y eviten con ello el inicio del conflicto. Todo esto y mucho más en los mejores cines a partir del 23 de mayo. ¡Ganazas que tenemos! Uno que no es un superhéroe de cómic, pero que bien se lo merecería, es Dwayne Johnson, que por algo fue el actor más taquillero de 2013. El actuar, actuar, bueno, poquito, pero músculos tiene para dar y regalar. Ya tenemos el tráiler de Hércules, la próxima película protagonizada por el actor y luchador de wrestling Dwayne The Rock Johnson. El Hércules que veremos en la cinta ya habrá superado las 12 pruebas, aunque en el vídeo aparecen algunas escenas relacionadas con los trabajos que realizó, como matar al león de Nemea, despojarlo de su piel, acabar con la hidra de Lerna o capturar al jabalí Erimanto. Tras la trágica muerte de su familia, se convierte en un mercenario errante que pone su fuerza y espada al servicio de aquel que pague la cantidad más alta. Durante sus viajes hace nuevos compañeros de aventuras que le acompañarán en la batalla sin dudarlo. La peli se estrenará en España el próximo 12 de septiembre. ¿Qué os parece Bradley Cooper de Indiana Jones? Pelazo, ¿eh? Yo ya me lo estoy imaginando con su traje de aventurero y su látigo. Y a mí, la verdad es que me pega todo. Según una información publicada por la página web Latino Review, Disney está pensando en una nueva trilogía del arqueólogo con un nuevo protagonista al frente. Los años no pasan en balde y Harrison Ford puede ser ya bastante mayor, que ya tiene 72 años, para ponerse de nuevo el traje de héroe en no solo una, sino en tres películas más, por lo que han comenzado a sonar fuerte los rumores de un cambio de rostro de indie. Y Bradley Cooper suena ya con fuerza para meterse en la piel del aventurero, que mejores ratos nos ha hecho pasar en el cine. Si alguien se atreve a sacarle un solo pero a Robert De Niro, que venga y me lo diga a la cara, que yo por Rob mato. La historia del cine de las últimas décadas no hubiera sido lo mismo sin la presencia de este actorazo como la copa de un pino. En IGN España le rendimos un sentido homenaje con uno de nuestros top 10, en el que repasamos algunos de los mejores papeles de De Niro, aún sabiendo que lo del top 10, en este caso, se nos queda corto. Por ponerte algún ejemplo, ¿has visto algún Al Capone mejor que el suyo en los intocables? ¿Se te han puesto los pelos de punta con su Vito Corleone o has llorado por lo grande que es Travis Winkle en Taxi Driver? Pues eso, que como Robert De Niro no hay, ni habrá, dos en mucho tiempo. Termino con un regalito para los sentidos, y es que ya sabes que yo siempre miro por tu felicidad, que en el fondo también es la mía. Juego de Tronos nos hace felices a todos. Seguro que más de una vez te has preguntado qué hacen los actores de Juego de Tronos para llevar el ritmo trepidante de la serie y seguir tan en forma como el primer día. En IGN España tenemos un espectacular vídeo en el que asistimos de primera mano a los entrenamientos de los protagonistas y su preparación para las luchas y el manejo de las distintas armas durante el rodaje de la cuarta temporada de la serie. Ya lo sabes, la ficción más esperada vuelve el 6 de abril en Estados Unidos y solo un día después llegará a España para volver a emocionarnos como las anteriores tres entregas. Acabamos de entrar en la primavera y con ella llegan nuevas películas y también nuevas series, con permiso de la huelga de guionistas en Estados Unidos. Claro, así que tenemos mucha tela que cortar por delante. Soy Nuria Hernández y hasta aquí tu Screen Brief semanal. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IGN España y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!